Hoy festejamos juntos este cambio de estación. El solsticio de invierno es el día más corto del año y tiene una gran importancia para muchas culturas. Los incas celebran el intirraín o fiesta del sol. Los mapuches le llaman huetripantu. Que es la nueva salida del cielo y la luna. El solsticio de invierno es una granćadera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.